hola sarquitos que tal estáis nos encontramos en oasis del cristal para hacer un logro que bueno básicamente se encuentra en la armería de cañón del destino y consiste en que tendremos que unir ciertas piezas para crear pues las armas que nos piden el logro que son un martillo un arco y un escudo tendréis que ir buscando por todo el recinto pues piezas que sean acorde a cada arma es fácil porque os lo pone no tal cosa sirve para el mango de un martillo tal cosa sirve para las cuerdas de un arco y es bastante sencillo esto es el escudo da igual en que cajón creo yo ponerlo no porque vale esto que es vale para un martillo pues buscaríamos cosas que fuesen para un martillo esto esto que es no esto es para un arco esto nada bueno pues ya solo nos quedaría y este perro que le pasa conmigo que no para de seguirme que pasa firulay no contigo no puedo hacer nada no ay no encuentro la otra pieza del martillo este perro me persigue firulay no tengo comida para ti y solo me queda hacer el escudo firulay este pedazo de silla ah no esto es para el escudo el arco y el escudo lo hemos hecho ya esto si esto puede ser la cabeza del martillo muy bien pues ya esta básicamente hemos hecho por piezas todas las armas que nos pedían hemos buscado por todo el recinto piezas que fuesen acordes a ciertas armas y ya esta tampoco he mostrado en todo el video como se hacen todas las armas sino algunas de ellas para que mas o menos tengais una idea asi que nos vemos en el siguiente video hasta luego